Hola a todos, espero que vosotros por encima de cualquier otra cosa y vuestras familias os encontréis bien de salud. Mi nombre es Fernando Botella, soy fundador y CEO de Think and Action. Mis amigos del equipo de Venteas me han pedido que os deje aquí un vídeo corto con algunos mensajes para estos días de confinamiento en casa. Dentro de la iniciativa que ellos han dado en llamar Speakers at Home y que desde Venteas lo van a llevar a cabo con algunos ponentes, con algunos conferenciantes, consultores que habitualmente trabajamos en proyectos de ellos. Querría ser muy simple, simplificar el mensaje dejando solamente tres iniciativas o tres aprendizajes fundamentales para estos días de confinamiento. Probablemente no sean ni los únicos, quizás tampoco los mejores, pero son los que creo que nos pueden aportar desde mi humilde opinión más valor en estos momentos de virus, en estos momentos donde el virus está entre nosotros pero que pronto será pasado. Creo que también son válidos para poder aprovechar los días que estamos en casa. Primero, la fuerza de lo colectivo, la fuerza de la familia, de lo colectivo. Todos estamos sumando en estos días, todos lo estamos demostrando. Numerosos colectivos en nuestra sociedad, el personal sanitario, ya sabéis, en primera fila, las modistas haciendo mascarillas, el mundo del show business entreteniéndonos en la tele, los escritores y poetas en las redes sociales, los camioneros haciendo que llegue el alimento a nuestros centros de distribución. Todos los que nos dedicamos al mundo de las conferencias, todos en su conjunto en la sociedad, estamos haciendo que podamos vivir de una forma diferente este estado de alarma. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que como individuos somos incompletos, que no existen supermanes. Nos dan la fuerza de lo colectivo, del equipo. Sabemos que cuando compartimos inteligencia, talento, los seres humanos nos hacemos más fuertes. Aprendamos a ser generosos, a dar y recibir, a compartir. El equipo siempre es más fuerte que el individuo, algo que ya sabíamos, pero que ahora de nuevo un virus nos lo demuestra. El segundo mensaje es el cuestionamiento del status quo. Es un momento especial para parar. Para parar. Y para desde ahí prepararnos. Para que cuando todo esto haya pasado, podamos ir más deprisa. O al menos, más lejos, habiéndonos cuestionado el status quo del momento actual. Y también de lo vivido antes, del pasado. Y con un único fin. Ser mejores. Ahora es el momento, yo así lo creo, de pararnos y preparar nuevos proyectos. Nuevos contenidos. De pensar. De crear. De reorganizar. De valorar. De eliminar. De ampliar nuestros conocimientos. Son momentos de estudio. De estudio en lo profesional. De mejora. Pero también son momentos de conceder un poquito más de atención, de dedicación a nuestros hobbies. En mi caso, por ejemplo, que me gusta la música. Pues estoy aprendiendo ahora bajo. Estoy estudiando bajo eléctrico. Y estoy dedicándome a esto del blues, del funky, del jazz. Ahí estamos intentando mejorar poco a poco. Un aspecto positivo que podemos obtener de este tiempo de confinamiento, sin ninguna duda, es el parón. Es tener tiempo. Tiempo disponible realmente para hacer que otras cosas a las que no le dedicamos nunca nuestro tiempo y que deberían de formar parte de nuestra cotidianidad, pasen a ser también esenciales ahora. A veces las cosas tienen importancia y no le damos tanta importancia. Somos ciegos por no concederle nuestro valor más importante en nuestra vida, en nuestro tiempo. Y por último, creo que hay un tercer aspecto que es fundamental. Aprender a vivir con más paz. Entendida como calma. Como serenidad. Se trata de vivir un poco poniendo tiempo también en el foco de presente, en el ahora, en el instante. Sacándole partido a lo que está sucediendo. Aprovechar la paz para buscar un poquito más de luz a todas esas pequeñas cosas que siempre nos acompañan. Esos estados normales de lo cotidiano que pueden parecer insignificantes, pero que nosotros no le damos valor. Que muchas veces los ignoramos. Me refiero, por ejemplo, a recrearnos sin prisa en una buena lectura de un buen libro. O simplemente a dedicarnos a acariciar a nuestras mascotas si las tenemos. O a disfrutar de una buena peli, sin tener que estar todo el tiempo revisando el WhatsApp o el mail del móvil. O a mirar por la ventana. Por la ventana ver hoy en día paisajes vacíos. Vacíos que nos sirven para llenar nuestros pulmones de aire limpio. Para evitar ese virus que nos hace tanto daño. Para quedarnos en casa. Quédate en casa. Y eventea.